El científico calculó que el pequeño le llevaría al menos 10 días con poner el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que le llamaba serenamente, papá, papá, ya lo hice todo, conseguí terminarlo. Yo he aprendido a los nervios, yo les hago mis nervios, les digo, vamos por lo que cobras, si no vale la pena. Si falta media hora para que me venga a buscar ella y hago un pingo, puedo hacer eso y puedo hacer eso. Eso lo hago yo. Y se va haciendo. Eso lo hago yo. Es que sí, pues es eso.